Venezuela nació en Guayana Una tierra inmensa y generosa Allí, en el corazón de nuestro país En lo más profundo de nuestra tierra Está el Arco Minero del Orinoco El Arco Minero del Orinoco Está conformado por más de 111.000 kilómetros cuadrados Ubicado al norte del estado Bolívar Y al sur del río Orinoco Donde existen gigantescas reservas De los minerales más valorados del planeta Para los venezolanos El Arco Minero del Orinoco Es hoy garantía de futuro En un momento donde se agudizan Las contradicciones que plantea El modelo rentista petrolero venezolano Desde la revolución bolivariana Se han venido implementando políticas Que miran hacia la superación de dicha condición En ese sentido El inicio de la explotación de la zona De desarrollo estratégico nacional Arco Minero del Orinoco Se plantea una de las salidas Que diversificará la economía venezolana Dicha política Ha causado revuelo en la opinática De distintos sectores de la población venezolana Ya que son muchos los retos Por superar cuando en Venezuela Está en construcción Un modelo de desarrollo Desde la óptica del socialismo bolivariano Para sumar al debate Respecto al tema En la casa del costurero En la ciudad de Mérida Se abrió un espacio para la disertación Aquí algunas de las opiniones De los presentes Creo que el alcance Más significativo e importante Que podría tener el arco minero Como política de Estado Es la garantía De soberanía Y control sobre su base de recursos Esa soberanía Y esos recursos Que han estado Desde más de 60 años Espoleados sistemáticamente Allí Han sido una afrenta Y símbolo de una pérdida De cohesión Por parte de las autoridades De manera sostenida Creo que La facultad positiva Que podría tener Además de ampliar La base de recursos Y de generar Un alivio A las condiciones Financieras actuales De Venezuela Estaría La de la construcción De una soberanía efectiva Que ojo Tiene que construirse No a partir Del viejo esquema Civilizatorio En el que el Estado O las transnacionales Llegan con sus maquinarias Y con sus ingenios A imponerse Sobre la vida De quienes están allí Más bien La oportunidad Del arco minero Se presenta Desde el punto de vista Político Para asumir La facultad Y asumir La posibilidad De construir Un nuevo modelo De desarrollo Un nuevo modelo De gestión Y de organización Del territorio Precisamente Desde esos espacios Que serán abordados A partir de una economía Que va a generar Bienes y servicios Que va a generar Explotación primaria De materias primas Y de bienes estratégicos Y que va a generar Una cantidad De recursos La experiencia petrolera Nos ha demostrado Que hay zonas Territorios Que han sido minas Que han sido saqueados De manera histórica Y que se ha precarizado La vida de las personas Que habitan allí Lo bueno Que podría tener Una política efectiva Por parte del Estado En el contexto Del arco minero Es revertir Ese tipo de situaciones Históricas Que han sido Las malas lecciones Del extractivismo Venezolano En más de 100 años Las malas lecciones Las malas lecciones Las malas lecciones